¿Qué es la acción inmediata frente a la comisión de delitos? Estamos ahora en, y eso será ya materia también, del pronunciamiento de varias autoridades que están hoy invitadas, en el fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes, que sería el endado siguiente a la presencia y control policial, que además de disuadir, tiene que ver con cómo se atienden los casos de violación a la ley penal. Pero adicionalmente en materia de prevención, y esto lo llamamos a nivel de Plan Integral de Seguridad y Convivencia, como prevención social, nosotros tenemos en la Secretaría del Gobierno tres líneas de acción, una de ellas está articulada por las Secretarías de Educación y Protección Social, de las que ya hablarán mis compañeros en adelante. La primera de ellas es todo el paquete de liderazgo que adelanta la sección de juventudes de la Secretaría de Gobierno, que llega a más de 10.000 estudiantes de las instituciones educativas, con formación en esta materia, fortaleciendo las capacidades individuales y preparando a estos jóvenes de alguna manera en proyectos de vida. Una segunda línea tiene que ver con la incorporación de Tumba, o la implementación de Tumba, de una estrategia aprobada a nivel mundial que tiene que ver con la construcción de ciudades seguras y percidas. Lo hacemos a través del convenio que estamos imputando con un nuevo hábitat, con presencia mayoritaria y liderado por adolescentes, que tiene que ver con la construcción de un observatorio justamente para el delito de lesiones personales, cuál es su comportamiento, cuáles son las líneas de prevención y cómo se hace en terreno, un ejercicio muy similar al que se ha hecho en Brasil de prevención en sitio, justamente con presencia de pares y autores para este delito que tiene altísima incidencia en Tumba, en las lesiones personales. Y una estrategia construida con las Secretarías de Protección Social y Educación, de la que ustedes tendrán noticias ya en la semana del 24 de abril, tiene que ver con la realización de un escenario, brindar un escenario para la formación en familia, que hemos denominado, que esto está sujeto a cambios de nombre, Familia Fest, que va a tener tres escenarios que las Secretarías han estudiado exhaustivamente, uno tiene que ver con el comportamiento comunitario para atender el tema de violencia y con dos escenarios de autocuidado, uno que tiene que ver con el consumo de altitud, alcohol y sustancias psicoactivas, y el otro con el amor propio y el ejercicio de la sexualidad. Estos familia Fest, que estoy segura el padre Víctor les explicará en detalle, permitirán unos espacios de convivencia para los estudiantes de los grados décimo y once que están dentro del grupo etario que hoy es materia de nuestro análisis. En el punto 4 se solicita que se informe a la corporación qué conocimiento tiene el despacho de gobierno acerca de la existencia de pandillas en la ciudad de Tunja, cuántas se tienen formalmente registradas y qué acciones, además del decreto de restricción de movilidad o permanencia en espacio público, se está adelantando. El trabajo que se ha hecho desde Policía Comunitaria en Infancia y Adolescencia arroja un diagnóstico para Tunja y es que no existen formalmente estos grupos de pandillas en la ciudad de Tunja ni de tribus urbanas identificadas. Lo que sí es cierto en un análisis más detallado y que nos compara o nos pone a nivel nacional es que en Tunja hay presencia tal vez de la tribuna urbana más grande en el país que es la de los barristas, seguidores de los equipos de fútbol. En Tunja hay presencia de barras, por lo menos para cinco o seis equipos identificadas por la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno y otras entidades que hacen parte de la Comisión Local de Fútbol. Y lo que está haciendo la Secretaría de Gobierno, además del decreto de restricción de permanencia en espacio público, es poner en funcionamiento una iniciativa que se denomina barristas por mi turma. Se está ejecutando desde el año pasado y ha permitido un comportamiento adecuado de este grupo de personas no solo al interior del estadio sino fuera de él. Tiene el reconocimiento básico que ya no estamos hablando de barras bravas ni de comportamientos inadecuados o un grupo de personas inadaptadas, sino de el barismo social como una oportunidad de ejercer convivencia, de armonía a través de la pasión por el público. Hemos hecho un trabajo más comunado con la Policía Nacional y con el SENA en la formación de estos muchachos en tres módulos, un módulo que trabaja el SER, otro que tiene que ver con el trabajo en equipo y uno final que tiene que ver con el trabajo comunitario. Tuvimos ocasión de formarlos en asocio con la Secretaría de Cultura en materia musical, puesto que entienden el fútbol como un carnaval y la posibilidad de la música generar alegría y compartir no solo en el estadio sino también en los barrios de los que son originarios. La Secretaría de Gobierno hizo un esfuerzo presupuestal para dotar los instrumentos musicales, la Secretaría de Cultura de Formación y las burgas para cinco equipos ya están conformadas y hacen parte de toda la orientación de lo que es el comportamiento futbolístico. Este programa está en ejecución y atiende justamente a esta tribu urbana que es la más grande del país. Sí, conforme a esta corporación que vigilancia se ataliza en los diferentes establecimientos de comercio para evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Si ustedes me lo permiten voy a obviar la lectura, ustedes tienen el documento y tiene que ver por supuesto con incorporar en los operativos que adelanta la Secretaría de Gobierno la exigencia de cumplimiento de la ley 1453 de 2011, en su artículo 87 del juego de infancia y adolescencia de la ordenanza 049 de 2002, de la ley 124 de 94 y por supuesto en asocio con la Policía Nacional de la exposición de los comparentos respectivos por venta no sólo de alcohol sino también de tabaco a menores de 18 años. También, además de este control represivo, se ha hecho prevención en distintos establecimientos de comercio que expenden este tipo de elementos o de bienes, tales como las cadenas Paraíso, Chispazo, Don Manuel de Iboa, Tíberes, La Canasta, Centro Comercial y Centro y en todos los establecimientos de comercio que se visitan con ocasión de la revisión de los compromisos de la ley 133 de 95. En el numeral 6 se indica que se informa a la corporación en los últimos dos años cuál ha sido el comportamiento en el porte y uso de armas de fuego en la ciudad de Tunja, enfocándose ampliamente en las cifras reportadas por menores de edad. En los últimos cinco años, en lo que ha ocurrido en el 2014, el porcentaje del delito de fabricación en tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, es variadamente cometido por personas que superan los 21 años, pero para ese comportamiento uno diría que el publicamiento representa el 20% digamos de total mineral. Ustedes encuentran entonces en menores de 21 años en la comisión de salida, en 2009 dos casos, frente a 22 de mayores de 22 años con una tasa representativa del 8%. En el 2010, 8 casos frente a 16, lo que representa el 33%. En el 2011, 4 casos frente a 15, 21%. En el 2012, 4, frente a 20, 17%. En el 2013, 4, frente a 14, con el 22%. Y en lo que ha ocurrido, en el 2014 no se han presentado casos de comisión de delitos por parte de personas entre 14 y 21 años para el tráfico y porte de armas. En la gráfica ustedes encuentran el mismo comportamiento, ya en el, digamos, graficado. Y es importante indicar que se ha hecho un estudio con la Secretaría de Educación en asocio con la Policía Nacional, ya se los mencionó para el caso del porte de armas blancas, que está en la respuesta que sigue, en la pregunta que sigue, que establece que se informa de la corporación e inicia en los últimos dos años, cuál ha sido el comportamiento del porte de los ciudadanos blancas en la ciudad de Tonga para ese grupo de edades. La cantidad de armas incautadas en personas entre 14 y 21 años en los últimos cinco años muestra un crecimiento que no sólo se debe al incremento de los operativos realizados en esta materia, sino que en un análisis que se ha hecho por la Secretaría de Educación y también por la Recepción Social, nos ubica en una circunstancia que vale la pena analizar, es por qué el porte de estas armas facilita la vulneración del daño y el daño a la integridad, lo cual incrementa también el número de lesiones personales. Ustedes encuentran entonces que para el año, si ustedes me permiten, voy a referirlo por años y por edades, para los 14 años, en el año 2009 no se presentaron casos de porte o incautaciones de armas a este grupo de edad, en el año 2010 un caso y en el 2013 cuatro casos, en los otros años no se presentaron. Para los 15 años, en el 2009 dos casos, en el 2010 un caso, en el 2013 cinco casos. Para personas de 16 años, dos casos en el 2010, dos en el 2011, dos en el 2012, diez en el 2013 y cuatro en el 2014. O sea, hay un salto porcentual o un salto cuántico en el 2013. Para los 17 años, en el 2009 tres casos, en el 2016 casos, en el 2011 dos casos, 2012 tres casos, 2013 once casos y tres casos en el 2014. Para los 18 años, en el 2009 tres casos, en el 2014, para los 18 años, en el 2009 tres casos, 2012 nueve casos, 45 casos en el 2013 y nueve casos en el 2014. Para los 19 años, ocho en el 2009, seis casos, en el 2010 cinco, en el 2011, trece en el 2012, 59 en el 2013 y trece en el 2014. Para el 2009, 23 casos para personas de 20 años, nueve para el 2010, ocho para el 2011, siete para el 2012, 96 en el 2013 y 19 en el 2014. Y para personas de 21 años, 14 casos en el 2009, 7 casos en el 2010, 9 en el 2011, 34 en el 2012, 75 en el 2013 y 24 en el 2014. Ustedes ven la gráfica anterior, entonces un pico muy alto en el año 2013, principalmente para los grupos de edades entre 18 y 21 años. Esto, que ya será materia de otro escenario, para el cual le está invitado el presidente de la corporación, es objeto de análisis por parte del Ministerio del Interior y la corporación con comisionarios en el estudio de cultura ciudadana que nos permite entender por qué, de alguna manera, los humanos tenemos un comportamiento intolerante y violento. En asocio con la Secretaría de Educación y la Policía Nacional, en su especialidad de infancia y adolescencia, quisimos hacer un estudio en tres colegios de la ciudad, ellos son el Simón Bolívar, Eminem y el Gonzalo Suárez Rendón, y encontramos que en el plan desarme que se hace con la Policía de Infancia y adolescencia en estos colegios, en lo que ocurrió en el 2013, se incautaron 334 elementos cortocunzantes, 117 armas blancas y 11 cajetillas de cigarrillos en el Simón Bolívar. Lo menciono un poco, aumentando las posibilidades que me ha dado el Padre Víctor, porque estoy de acuerdo con él en que no hay que estigmatizar a los colegios, pero para dar contexto a lo que ustedes están mencionando y para mostrarles un poco la articulación de las dos secretarías, digamos que esto requiere una situación que hay que atender. En el INEM Carlos Arturo Torres se encontraron 278 elementos cortocunzantes, 102 armas blancas y 8 gramos de marihuana. En el Gonzalo Suárez Rendón, 84 armas blancas y 242 elementos cortocunzantes. Y en el 2014, en el Gonzalo Suárez Rendón, como es de conocimiento y estoy de acuerdo con el Padre Víctor, en el sentido que no hay que estigmatizar a la institución, sino atender a los muchachos, y para ello está la respuesta institucional ya establecida, se encontraron 4 menores de edad consumiendo estupes pacientes y 21 elementos cortocunzantes. Esto quiere decir, de manera general, que en ejercicio de este plan con la Policía Nacional de Grandes Ángeles, en total en lo que corrió en 2013, se incautaron 2.573 elementos cortocunzantes, 792 armas blancas, 45 gramos de marihuana y 600 mililitros de alcohol para fabricar el champán. El punto 8 indica que se informa en la corporación cuántas personas entre 14 y 21 años han fallecido o han resultado heridas por actos violentos en la ciudad de Tunga en los últimos 3 años. Entonces, ustedes se encuentran allí, que en el año 2013, en este tipo de eventos, falleció una persona de 14 años, que en el 2011, una de 17 años, en el 2012, 3 de 18 años, y en el 2013, una de 18 años, de 19 años, una en el 2011, una en el 2012, y de 21 años ninguna en esos 3 años que se analizaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!